Hola amigos de YouTube, bueno pues el día de hoy se acaba de dar a conocer que ya es pública lo que es una nueva patente para una nueva aplicación de PlayStation 5 y créanlo traería grandes cambios a lo que es el mundo de los juegos multiplayer como lo conocemos, juegos como este que está aquí que por cierto si no lo han probado súper recomendado ahorita está gratis este fin de semana, pero bueno ¿de qué se trata? básicamente es una aplicación hecha para lidiar con trolls y con jugadores que se portan pues mal en lo que es el multiplayer ese clásico que no sabes cómo pero pues siempre gana, gana por mucho, no sabes ni desde dónde te ganó, etc. básicamente esta nueva patente que ahorita estarás viendo en las imágenes es muy controversial por una situación muy particular primero decir cómo funciona, funcionaría a través de votación, es decir si entre varios jugadores que estén en la misma partida ven que algo está raro y como que no cuadra, pueden elegir tratar de votar a ese jugador de esa partida hasta ahí todo normal e inclusive algunos juegos ya lo hacen por sus propios medios pero este medio iría todavía más allá, sería directamente desde lo que es PlayStation 5 es decir desde el sistema, pero la parte más pues digamos polémica puede ser de que tienes que o podrías pagar para obtener ese beneficio es decir la persona que le ponga un poquito de dinerico podría básicamente expulsar al jugador que quiera y es ahí donde pues puede ser no tan bueno porque se prestaría porque ya sabemos cómo pasa que a que lo usen pues para cosas que no son precisamente justas en los juegos multiplayer aunque eso sí, en la patente sí se hace muy claro de que el jugador en cuestión al que quisieran sacar podría tener una oportunidad de comprobar que no se está portando de esa manera de manera intencional es decir que digas un jugador es extraordinariamente bueno y se puede confundir con que está haciendo algún tipo de trampa entonces este sistema le otorgaría la posibilidad de demostrar que no está haciendo nada que no se deba simplemente es muy bueno o en su momento también si hace algo extraño podría de alguna manera comprobar que esto pues puede ser un error de su partida, de su juego, etc. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estarían de acuerdo en este tipo de restricciones para pues una comunidad más sana jugando los multiplayer como en Call of Duty Warzone o como en Fortnite o este mismo juego que ven aquí el Chivalry 2 o algo así en fin, no se olviden de regalarme su like, activar la campanita, suscribirse y nos vemos en el siguiente video Bye